¿Vamos a rocer? ¿What the fuck? No me bajas, me olvidé ¿Qué tenías? De suscriptos Mira, estoy esperando que piste para que vea doña Márquez ¡Para! ¿No sale? ¿Y estoy suscrita? ¿Me ayuda mi teléfono? ¿No? ¿Me ayuda mi teléfono? ¿Sí? Oh no, estoy en la otra cuenta Es que se la cambió la Josie No quiere de eso Josie no, Josie no Ve, Josie, ¿cuál quieres? No, Josie, Josie está bien ¿Qué? ¿Cuándo? Ven Dile, ven Dile que vaya ¿Josie? ¿Chito? ¿Hata? A ver, tengo que conectar No No Buenas noches mi gente ¿Cómo andamos? Yo soy gobernador Yo soy gobernador Yo soy gobernador Bienvenidos No, baby No, baby Mi like Número 2 ¿Cómo andamos? Comente mi gente Emilie, hola Dejé mi like Gracias, Emilie Hi, Emilie Hi, Emilie Y aquí Pero se van a verlo José, familia, blog Saludos Josie Saludos, José ¿Por qué no me diste a la carne? ¿Qué? Ahí está, vamos ¿Me invito? Si me invito, voy Saludos, Emelie Saludos, Anita Josie, ¿cómo se hace? No, chiqui La venida ya pasó ¿Josie, chiqui? Venganse a la carne La otra vez estoy ya bien Gracias ¿Josie, cómo se hace? 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 Lupillo, vende a los pistachos No seando, chiquito ¿Qué están comiendo? Aquí hay un montón de cosas Hay pistaches Donuts Pan Cacahuates Hay de todo un poco Y dije Y cenamos una carnita asada Haddad Chicolitos Sarocitos ¿Y qué más? Palitos De todo un poco Palitos De todo un poco y saludos a mis dos favoritos gracias como andamos y saludos leticia valdivia hola marta hola hola amigas y morales como la señora le te recuerda de mí hola buenas noches enferma pero apoyando saludos familia ojalá te compongas pronto miné yo sé que ame ahorita mucho la enfermedad la flu y todo échale ganas miné saludote échate alcoholito gerardo torres entrando y dejando mi like 5 gracias gerardo que donna que una donna quiere una donna me elige quiero una dona claro emily ya sabes no viene y la iván que te invita y ya pero te acordaste a un día a tus papás que te traigan ahorita en el tiempo dile a tus papás que te traigan y que se vengan dile a tus papás que se vengan es más hacha una camisa y ya sabes que me listo pero no tomás por 5 minutos saludos amigas flor lópez saludos flor lópez hola salud la familia garcía y ya dejé mi like gracias flor lópez muchas gracias saludos amigas flor lópez saludos amigas saludos amigas como todas en la capital el doctor el saludo su familia black marta y ángel e hijos gran van a gerardo saludos saludos para tu esposa marcelo hasta la capital de sacramento y se les dice valencia bien aquí jaja claro que sí saludos saludos leticia esperemos que encuentre bien amiga leticia saludos a tu hermana y saludos a la familia saludos a valeria gerardo torres saludos chabelillos desde sacramento capital claro que sí saludos chabelillos morales saludos amigos gerardo torres desde guanajuato capital si señor saludos gerardo torres que comen amigos y que no comemos amigo gerardo de todo acabamos de cenar una carnita estaba bien rica unos hot dogs que aquí es el amigo trajo jose para hacer unos hot dogs y aquí ya disfrutando del snack y del postre de todo y la pistachos pan un chile para un chile para un chile para un chile para un chile parado aquí con nueve de nueces avellanas no avellanas son avellanas no dice miné muchas gracias gracias a ti miné cuídate mucho gerardo torres y aquí estamos apoyando amigos jose y ángel gracias gerardo gracias gerardo muchas gracias gracias maria de la cruz saludos familia garcía y familia blanco de piedras negras carguilas saluditos maria de la cruz saludos maria como estan hasta allá que buena emily g no es no es cenado tengo hambre pues luego luego emily ya saben la carneca dile a tu papá que a tu mamá y a tus papás que se vengan a la carne emily aquí vamos a estar toda la noche va a ser una desvelada así es que ya sabes dile a tus papás mandale un mensaje a iván si te buscas pero ahí vas a ver que manda felicitos que nos vamos a ir a la madrugada nos vamos a ir como hasta las cinco de la mañana mi celda de la paz saludos para todos desde monterrey nuevo león se antoja un panecito con un cafecito sí vengase todo luego mi celda de la paz claro que sí y este panecito está bien rico la verdad bueno pienso verdad está bien no se mira bueno se mira bueno es de hoy ahí me dicen hoy hay ocho días porque como nada yo madre otra vez como la carnita la pila me dice si si está bueno igual que lo traes porque ahora fui y pero eran como las dos y lo sacan casi a esa hora pero ahora yo sentí varios que estaban duros duros y hasta me daban ganas de hablarles porque yo me comí un cuernito este que estaba duro ¿le comió cuerno? un cuerno un cuerno que señora y estas horas están bien buenas verdad está bien rico el pan la verdad ahorita con un cafecito un coche ya cuando el café se remoja ya mi celda de la pila mami lo doy yo lo hago nomás a lo dile que se venga Leticia Valdivia si de su parte gracias Leticia gracias Leticia muchas gracias amiga Diana Sofía Sotelo hola Marta me mandas un saludo soy Diana saludos desde Gómez Palacios Durango ya de Gemilay gracias Sofía claro que sí saluditos 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 amiga saludos hasta Durango hasta Durango claro que sí de las familias Chávez que chula inviten amigos claro que sí Gerardo veinte al pan no luego estás ahí en el aeropuerto llegas en dos horas airelo luego luego aquí vamos hasta las cinco de la mañana y un gran saludo para el amigo amigo Sebas setenta y nueve es un uno que tiene su canal aquí en California también amigo Sebas bienvenido a este canal camarada ya le dije en su en vivo que cuando guste venir vengan a echarse una caneta asada por acá ¿a dónde te dijo? aquí estás aquí está aquí está Emily nomás que su teléfono está estamos en vivo ahorita por eso ahí está parado viendo le mando le mando oh sí saludos también al cazadores siete nueve que anda en Sonora anda ya visitando a la raza en Sonora los cazadores siete diecinueve siete diecinueve o anda ya anda en Sonora saluditos amigos cazadores siete diecinueve en Sonora hoy con la esposa y la nena andaban en Arizona y se dio una cruzada en Sonora amigos se fue a Nuevo México a visitar al amigo de la tierra alecán ya amigos se va haciendo sonora y gracias 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 palacio de urango ya dejé mi like gracias saludos Alfredo hasta Gómez Palacios saludos saludos por la raza de allá Leticia Valdivia para mi suerte soy la número 13 no pasa nada amiga Leticia no pasa nada como que no pasa nada fíjate lo que dice a ver a ver a ver leticia para mi suerte soy la número 13 gracias gracias Leticia es la primera la 13 la 13 la 13 se gana el like la 13 es la 13 es la 13 gracias Leticia se ganó la noche se ganó la noche yo trabajé ella trabajamos trabajamos juntas en Boston View girls en ella Miney que guapa Matilde thank you Leticia thank you señora Marta les hablan chicas gracias Miney no no es Miney es Nancy Nancy AGP no Miney también ok ya le hice el de Nancy AGP o todavía no llego allí oh hola buenas noches esmosa Nancy y familia Chávez dice Nancy AGP gracias amiga Nancy gracias por tu apoyo muchas gracias muchas gracias Nancy gracias te pasas a Miney y a Nancy a los dos saludos gracias Miney gracias Camila a Seattle, Washington Nancy Cancervero hola amigos ya dejé mi like gracias muchas gracias Emily G saludos a todos gracias Emily saludos Nancy AGP González se antoja mucho su pan se ve riquísimo provecho gracias Nancy ahorita la vamos a partir ahorita la vamos a por de que le hayan el visto bueno yo les digo que es de hoy de hoy es de ocho días Gerardo Torres dejen su amigos dejen su like amigos son gratis esto o que tu papá te te diga no 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 estoy oferta o a kira y para allá o parecen que acá o parecen que acá se van por aquí ahí van las chicas allá van para que saluden acá están las chicas también tú Ivan hola Iván todos aquí hola las chicas venganse no tengan miedo no te coman no te coman tu también y saludos a todos saludos de melich y nancy cancer pero como conocieron a la familia chávez amigo ángel y amiga marta el amigo chávez vino aquí a una fiesta cuando estuvimos de jonathan mi niño y aquí nos conocimos de arte y luego les contamos la historia así venimos a la gente del boyoteto jr. que lo conocemos pero no no y más bien pero no de dónde eres canser veros de dónde erradica bendiciones hermosas familias saludos de acapulco la manpa de manpa de manpa de manpa de atapulco diana sofia rangel soltelo like 22 gracias ya no estaría cerardo torres es toño ángel y josé saludos a los buenos amigos y saludos y abrazos desde el corpus christi pp y ángel marca y a toda la familia que dicen y dos a las bandas caminas con el tremendo mero mero de todos mero mero perrón de vuelo a todos como está como anda la familia ya en texas el amigo gallo vega saludos a todos como están inviten un pan claro que si bienvenido y gracias por estar aquí saludos amigo gallo vega salud venga 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 donde eres no me va a estar en el trono y la chica gracias amantada la mata leticia valdivia jaja vente por un par leticia hasta donde anda ahora leticia y donde vive ya no anda aquí un huerto en verdad donde se nos fue dice luis se ve que están malitos estamos malitos y no vio la carne asada y no vio la carne asada tío valdo y sus aventuras saludos como están todos saludos saludos valdo saludos tío valdo como está que dice como le fue con el tío cusco vénganse la carne Samantha saludos para Maggie saludos Samantha saludos a don short y carmelo y su linda esposa carmelo y gerardo torres saludos su palco de igualdad dice saludos amigos de su familia saludos a los de ovaldo como está yurian eso te lo saludos amiga marca apenas llegando y dejando mi like gracias yurian eso te lo gracias amigas gracias gracias leticia valdivia de nada amigos ahí estamos leticia tío valdo saludos gracias leti por su apoyo tío valdo y sus aventuras saludos a amigo gerardo comparte leticia para que crezca esta rora que comparte videos para que crezca esta rora ya se suscribió de la amiga leti y también aquí la familia jose y familia en su canal si gustas apoyarlos ahí con suscribirte a todas las razas gracias amiga leticia todas las razas que han ahí su canal se llama jose y familia y también recuerdense de Iván García así es mi niño Iván García también tiene su canal mar y mar luego tal día mar y mar saludos dice mar y mar hola chicas todas guapas saludos desde Guadalajara mar y mar dice listo mi like chicas gracias mar y mar yo valde esa aventura saludos y van saludos saludos yo valdo yo valdo gracias a mis aventuras gerardo Torres que dice amigo valdo ahí andamos ahí andamos Diana Sofía Rangel Sotelo Marta haga un video de juegos estuviera chido si ya les había comentado si pero no quiere ir a la tienda ahorita vamos a jugar miren a ver a quien se le antoja este pan si no se lo quito y le doy otro yo no quiero jugar ese juego no si vamos a ver que vamos a hacer estamos planeando a ver que vamos a hacer para entretenerlos un ratito nos vamos a ir al casino nos vamos a ir al casino vamos a ir al casino pero dice que con los chicos con los niños también lo llevamos ahí tiene maquinitas ya le abrieron la mesa Flor López hola vecinos Marta y Ángel José y Martín de mi familia saludos desde Viverton Oregon Jazz Flor se me antojaron esas donas provecho saludos Flor saludos Flor ¿cómo están? está bien buena venga Viverton saludos a la raza de Viverton de Hillsborough todo allá ajá aloa aloa ya dijo José nos vamos a amanecer tiene tiempo Jesús Ramos se ven de lujo esas donas claro que sí déjenle un una mordidita amigos que amera ando bien pando ahorita ahorita con un café ahorita es que se baje la comida ahorita acabamos de cenar igual lo dice aquí apoyando amigo Gerardo claro que sí gracias dice Marimar hola flaca yo soy Kenia Lupita sus lindas y Jonathan e Iván saludos de Guadalajara ya se le graban todos gracias te hay a Marimar 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 Josh Marimar say hi Joshua Marimar Marimar saludos saludos eso es todo Jesús Gerardo Torres es Toño amigo Baldo hola Jesús Ramos saludos Guadalupe Alfaro saludos desde Chicago familia hermosa saludos Guadalupe saludos a toda la rana a Chicago saludos a la también a Chávez allá en Chicago ahí estamos este Gerardo Torres y el café amigo Ángel ahorita nos lo vamos a reventar Gerardo Gerardo Torres que toma José una cuba no le han dado ni una cuba a todo amigo ahorita le vamos a traer a una güera a José tiene una güera José si de una vez yo maté no de la tuya no ahora no 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 y 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 a donde hay que ir a ver diga esmeralda hola mis chulas como siempre llegando tarde no gracias amiguita esmeralda gallo vega de michoacán jose radico en california acá puro yo me no creo que si oía de un poco que estaba llueve llueve y 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 flor flor lópez y 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 cuando el amigo ángel canta marie marimar parece que le dio un calmante calambre calambre no tu monosito jajaja jajaja jesús ramos lo leemos lo leemos dice a ver lo puede leer martín el nombre como chanclón aquí está en otro freddy va a irte a los de su ramos si pero doña martha tanto como 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 está en otro el local de gallos vega abajo chanclón 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 saludos cordiales del disco de fresno el del gallo de arizona y el de las camisas de ser seres hijos del amor pues no sé verdad no sabemos quién verdad pero pues saludos ajá flor lópez gracias por esos saludos amigos gracias a usted flor lópez alfredo rangel cómo está el clima por allá amigos a ver díganle frío frío yo ya no agrego muy frío mucho aire y frío donde vive la familia josé mucho aire mucho aire y frío y aquí no más frío pero no se ha ido mariflor a ver dice mariflor hola qué bonita se ven reunidos bonitas familias y como dijo hola saludos desde mi bonito león guanajuato sí señor bonito león guanajuato no quiero decir sus parcelas dice user one two three cuando el amigo ángel canto marimar parece que le dio un calambreo jesús ramos cuando se avientan unos videos de recetas amigo josé a ver a ver qué quieren ver qué quieren que haga a ver más o menos como qué tú sabes cocinar como alfredo ajá yo consumo como pasta comida americana italiana yo quiero probar la comida italiana veo que quiere ir a Italia vamos a ir a Italia vamos a ir a Italia vamos a ir a Costa Rica tú muy bien Ángel llevando una cela a José ahí estamos Gerardo Torres chingas tú Ángel ya se me antojaron ajá luego luego Gloria M hola familia García hola Gloria hola Gloria hola Gloria Demi 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 y Matilde military Arigado d D señora martha tomese una cerveza martha gü l qué bonita la cerveza que se sobre la cabeza qué bonita la cerveza que buenas se ven esas cervezas se ven bien heladas también buenas ya para el otro mes me tocan las mías la tenia en el refri o negra en el refri gerardo torres saluda amiga marta saludo gerardo saludo dice gloria m hola jose y familia hola gloria hola gloria como estas saludos emilia g ya regresé gloria m entrando y dejando su dedito arriba gracias 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 diana sofia rangel like número 40 gracias gracias diana sofia emilia g cuando canta una canción iván chui castro no sé para dónde se puede perder te cantes una canción una canción de una bochona y la vez don ángel está como yo salud chui barrio dice chui castro chui castro saludos amigos jose y ángel y sus familias gracias chui castro como estado chui castro o que nosotros nosotros si nosotros nosotros Iván Vizcarra saludos saludos a familia garcía saludos Iván saludos guau qué elegante se mira esa mesa bendiciones gracias si tuvimos lo mejor aquí con la amiga Matilde y cuando yo nos dijo que se miraba bien ahorita jaja 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 alegría jaja raja como el jaja jaja y el amor y el amor saluda y saludos martangel josey familia saludos felicidades por los 4.000 seguidores de la raza eternal y vamos por más nuestros mejores deseos para que saludos a su esposa para los torres esos cruzados de rechupete jose así es bueno cuando también se veían saludos 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 castro para los chicos de mnrs que cante la amiga marta la plaza durango de la novia más y no se haga saludos a todos Saludos, saludos, saludos Gerardo Torres, saludos Chucastro Saludos a Chichito, saludos a Emily Emilia G Mariflor Hola, puede encantar, claro que sí se puede Tómate esa botella Conmigo y en el último trago Nos vamos Además es un pedacito Tómate esta botella Conmigo y en el último Trago nos vamos Quiero ver a que sale tu olvido Y nada más de ella Por ahí va Ahí te la pongo a nuestro lado Iván Vizcarra Ya les dejé mi like Mariflor Es de José Alfredo Jiménez Gerardo Torres Felicidades Pedro por los cuatro que hay seguidores Y muchos más que vienen Álvarez 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 Un saludo para toda la bandota Desde ¿Usted sabe cómo? Pues Toca Estado de México Que nos invitan Venga Venga Álvarez Álvarez De ovarios Mi mamá le gusta Esta canción Entre Pero me encanta esta canción Hacer alto la íbamos oyendo ya A ver A ver A ver Cántala tú Cántala tú Cántala cantito tú A ver Dale Dale Lo va a cantar Poquito Ándale You can do it Don't be shy ¿Ya no te acuerdas? Ándale Sí Sí Cántale Sí De la amiga Marta Dale Cántale De rancho ¿Cómo andas? Yo tengo segunda Dale Empieza Empieza Y luego ¿Cuál? Álvarez No traen conmigo Como les está calando En el negocio de Gandy La señora está recalando Ahí me trae una voz en voz ¿Y qué más? ¿Ya? ¿Qué está pasando? Esta gente que me ataca Gachito Gracias Gerardo Gallo Vega Ahí estamos Ustedes viven cerca de ¿Cuánto tiempo hace este camino A la casa de la familia García? Como Depende Si hay tráfico Como una hora Si no hay tráfico Como unos 40 Yo creo ¿Dividido? Como unos 40 minutos Estamos cerca Ya que nosotros Vivo más cerca A la frontera Allá para Washington A la frontera De Washington Nosotros vemos como A cinco minutos De la frontera De Washington Con Oregon Dice Yuri Yannet Su pelo Que la amiga Marta Se la cante De hermoso cariño Al amigo Ángel Amiga Marta Que no les dé pena Órale Cántamela Órale Cámara Hermoso Cariño Dile Cámara Como si la quisiera Cámara Cámara Hermoso Cámara Hermosa Cámara 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 Diana Sofía Dianna Sofía Ángel Amigo Ángel Si le mando Las flores De San Valentín A la amiga Marta Claro que si Marcos Saludos Saludos y bendiciones Familias familia Chávez Gracias Mariflor Me avisan Cuando vayan A venir A León Guanajuato Para Prepararles Unas Guacamayas Bien ricas Órale Ya está Ya dijo Ya dijo Y por ahí Hay unas botas Si se puede Soy de Soy de Nueve En México No se crea Pura guasa Pura guasa Yo no soy De esa clase De pedir Alfredo Rangel Aquí Gómez Palacio Durango Con las 10 6 PM Por allá Aquí Ahora Con Amigos Aquí Con las 8 18 M 8 Amiga Todo Todo La Diferencia Mucho Saludos Y Bendiciones Gracias A Ustedes No Le Sale Este Pero Voy a Leer Este Que Salió No sé Por qué No le Sale Dice Dice Álvarez Álvarez Que Tranza Mi Güero Ya Bien Un Buen Cumbión Con la Señora Marta Vamos A ver Ese Que Dice Pinche Cumbión Bien Loco Pinche Cumbión Bien Loco Se 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 Sigue Tornado Con Un Queso De Puerco Jamón Chingón Jamón De Puerco Saludos Álvarez Álvarez Pancha Saluditos Bienvenido Saludos a Susi y Efraín Y unas personas maravillosas Claro que sí Saludos Saludos Para ellos Chacharito Cuánto De una vuelta Aca para Oregón No manche Ya no me cabe El pan Ya estoy bien Saludos 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 Para Pedro Hilaria Y familia Mi esposa Le va a comer Un pedazo De dona Con cerveza A ver Que le sabe A levadura Para cantarle Para gritarle Ahí Quiero que me Escuchen Todos Quiero que me Dice Chicharrón Álvarez Álvarez Gracias Amigo Álvarez Álvarez Saludos Para todas Las bandas Que habla Que en mayo ¿En mayo Le vas a caer Para acá O vas a caer Para donde Con un cucazo Vas a ir Con un cucazo Vas a ir Para acá Muchas gracias Sucia Efraín Para que te ponga La fombra roja No tú Ahí van a estar Listas Las carnitas Pedro Dice Gerardo Torres Hay que ir Pedro Eso Eso ¿Qué? ¿Se va a hacer La fiesta VIP o no? Eh doña Marta Va a haber Julio De 70 Tachirito ¿Verdad? De una fiesta Para ¿De cuál vas a tener? ¿Sí? De 70 De 60 De 48 Todo lo que aprende Todo lo que diga Pendeja Que tenga la teta Que tenemos mucha Y a la trata A dormir A gusto Cuando caiga uno Más que traigan su camping house Traigan su camping house No, el que llegue primero Ahora cuarto La amiga Camerina Se quedó allá afuera A aquellos Les gusta Los rústicos Allá afuera A ellos sí les gusta A ella se quedó allá afuera Ella trae Su troca Su camper Trae su colchón Que bonito Nomás le dejamos abrir Aquí por si quiere Entrar al baño Oh, está bien Y con el amigo Juan también se quedó Oh, no Juan sí se quedó acá Oh, está bien De verdad Saludos al amigo Juan hasta Airajo Y a la amiga María Saludos Camaradas Dice Diana Sofía Rangel Telo Marta Ella mantiene Un saludito Le mando un saludito A mi mamá Que se llama Yuri Saluditos A la amiga Yuri Saluditos De parte De Diana Sofía Rangel De parte De parte De la familia García Y la familia Chávez Saluditos A la amiga Yuri Salud 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 A la señora Yuri Pancho Pantera Saludos A su silla Traín Claro que sí Saludón Saludón Ahí ya me pusieron A trabajar Mira Pero Amigo Ángel En Calle La cumbia Del Cuyello 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 Para el siguiente En vivo Amigo Ya ves Voy a ensayarla Voy a buscarla Cuyello Cuyello No 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 Gerardo Gerardo Dice Gerardo Saludos Juan Y María Hasta Aira Claro que sí Saludotes Salud Salud Por ahí se han reportado De vez en cuando El amigo Juan Ya tiene rato que no No se mete por aquí En vivo Pero Si nos comenta por ahí Gerardo Saludos para el amigo Chilango también por allá En 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 North Carolina North Carolina Sí North Carolina Saludito Chilango Y el amigo El amigo que agarra sus dialeses En Guadalajara también Oh Fuera Javier No recuerdo el nombre ahorita Pero Le va a comprar un árbol Sí Ahorita ya venden Árboles del mundo La amiga Montserrat Hasta California La amiga María Ruiz También a California Y la amiga María También María Ruiz Hay otra María Ruiz En California también Saludos para mi sobrina Deity Para Juana Para Carolina Para 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 ¿Cómo se llama también? La norma Norma Y la amiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya Esta Así Arcel Arcel Saluditos para Arcel Y Norma Saludos Saludos Y para los nuevos Suscriptores Bienvenidos al Humilde canal De Marta García Gracias por su apoyo A toda esta linda gente ¿Qué es? Saludón Muchas gracias Por poder acá Marta García Ahorita sigue Diana Diana Sofía Mándenme un saludo A Demian Saluditos para Saludos Saludos para Demian Saludos Demian De Sofía Arangel ¿Ya leyeron De Gerardo Ay me lo saludan A Juan? Claro que sí Gerardo De tu parte Saludos Juan Mariano San Cerbero Se ve rico El pan amigo Está Relicioso Dice Pancho Pantera Saludos para Gerardo Saludos para Gerardo Diana Sofía Arangel Sotel Gerardo Torre Saludos Pancho Pantera Saludos ¿De dónde Radica Pancho Pantera? Ahí te hablan amigo Pancho Pantera ¿De dónde radicas? No No Él no se Dijo No No Venga Dijo Si no hay mucha Molestia amigo Pancho Pantera Pantera Así es amigo Aquel que manda Soy yo Y te lo digo De frente Ya me cansé De esperar Y tratar De complacerte Aquel que manda Soy yo Hay muchas canciones Bonitas Pero se me olvidan A la verdad Yo también La otra vez dije Voy a prenderme Esto Voy a prenderme Esta ¿De esta? Dice Alfredo ¿Cuál es la canción favorita? ¿De esta? ¿De esta? ¿De esta? ¿De esta? ¿De esta? ¿De la amigo Chávez? Mi canción favorita? Vamos a prender El cerro dijo Tachirito La verdad no sé Son muchas Me gusta mucho Como Gonzalo Jiménez Chalino De todo Yo de todo Yo de todo Yo de todo Pues a regla Todo Banda Bits ¿Cómo al otro? Si 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 Aleta más Pues a regla Invitan Un saludo Desde Pocota 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 Otra vez Seguro estaba Praticando Lo Afro Que Menace Ahí está Seguro El disco Ah que me pongo nervioso Con la cámara También está Una de Cuatro Caminos Hay en la vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Va a ganar la angustia Dime Paloma ¿Por cuál me voy? Dices ¿De qué parte de México Es la familia Chávez? Yo soy de Bahía Quino, Conora Yo de que sería Colima Conorese Y Conorese Acá Colima Onde hay cocos Onde hay cocos Muchos cocos También un saludo Para Y Cañas Yolanda Sin dinero Yolanda Sin dinero Yolanda Dice que ella es de Nos mira desde Breaking Bridge Colorado Saluditos Hasta Colorado Yolanda Sin dinero Saludos Yolanda Sin dinero Yolanda Sin dinero En vivo Gracias por El apoyo Saludos a toda la raza De Colorado Compa Compa Esaía Dice que tiene Alfredo Rangel Que toma el amigo Ángel Cafecito Alfredo Puro café Gerardo Torres ¿Cómo se conoce José y Matilde? ¿De qué hablan? Dice que estaba alizando El pepino ¿Quién sabe qué? ¿Por qué la verdad? Sí, verdad Sí, lo digo ¿Ya conocí? Dice que estaba pelando El pepino Vendía fruta Vendía fruta Es que en el apartamento De mi casa Vendíamos fruta Y charrones Y todo Él fue ahí con mi hermano Y yo estaba haciendo Una fruta Oye, pues casi California Así eran todos Casi todas La mayoría venden Así Esta venía fruta Y ahí estaba La miré Y estaba pelando Pepino Y yo traía el teléfono Dices tú que traía el teléfono Hablando ¿Cuál es la canción favorita Del amigo Chávez? De qué parte de México Es la familia Chávez ¿Verdad? ¿Dónde vamos entonces? Alfredo Rangel Amigo Ángel Canta chido Dice Pancho Pantera Desde San Diego, California Gerardo Torres ¡Órale! Saluditos Ahí estamos San Diego San Diego San Diego Un día por ahí Vamos a visitar Los amigos No muy lejano Gracias Pancho Pantera Bendiciones Saludos Gracias Tú sí Efraín Saludos San Cerbero San Cerbero Amiliano San Cerbero San Cerbero Damián R.S. ¿Por qué no se toma Una cerveza Amigo Ángel? Ahorita estoy Estoy cuidando Mi dieta Amigo Demian Tengo cita médica Quiero que me encuentren Todo al 100 Gerardo Torres Qué bien Pancho Pantera Tú sí Efraín Saluditos Alfredo Rangel Saludos Para el amigo Alfredo Es que como ya El doctor le había hecho Que no podía tomar Tanto alcohol Porque andaba mal De su Andaba mal Del hígado Hígado Del hígado Por eso Pero Es que En mi juventud Tomaba mucho alcohol Demasiado Demasiado Que llegué A un extremo Hasta vomitar Sangre Pero si se puede Cuando uno Se logra Dejarlo Si se puede A mi ya no se me antojan Ahorita Ya tengo Ya voy para Un mes y medio Un mes O un mes Ya voy para un mes Y no se me antojan Ya ¿Comenzando Del año Que no? Del año Ajá Ya son dos Ya casi dos Ya casi dos Pero ahí estamos A ver Qué Dios dice Más adelante Dice que para el otro mes Ya para el otro mes Voy a probar Las bohemias Me encanta mucho La bohemia Bohemia de ambición Amigo de las barras De noche mi limón Que bien Navego a mis sangarreas Susy Efraín Saludos El pedo de arranje Claro que sí El pedo de arranje Gracias Saludos Susy Efraín Saludos Saludos Susy Efraín Claro que sí Saludos Saludos El upillo ¿Dónde anda? El upillo Gerardo Torres Las últimas chelas Fueron aquí En mi casa Su casa Ángel Claro que sí Se me da que sí Tú Gerardo Esas fueron las últimas Coronelas Que nos aventamos Allá con los limoncitos El limón naranja Que trajimos Está re buena Con la corona La verdad Casi ni parecen limones Parecen más bien naranjas Es un chalo Canaraja Porque está El agua del limón De esa No manches Salía Sabía bien bueno Casi ni nos queríamos Acabar esos limones Es como mixtiado Ajá Cae como la mandarina No es como la No es la 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 No La Toronja ¿Lima? Como lima casi Ándale Como margocita Ajá Pero la lima Sí No hay una Wow Cabe el parecido Nex Hablen de algo De tanto andar Por la vida Hijo De mi corazón El corazón Se me cansa Tal vez Es momento De decir adiós Tienes Mi gente Te dice raza Te dice raza Te dice raza La verdad Que esto no pasa nada No Échatela pues Ya me quitaste La tiración Estaba buscando Una canción Échatela No 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 Cántesela De Este ¿Cómo es? Ya estoy aquí Acabo de llegar Cállela Columpio ¿Cuál es eso tú? Me caí de la nube En que andaba Como a mil veinte metros De altura Por poquito Me quito la vida Esa fue Mi mayor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De la De una linda Y hermosa Criatura Me tapó Me tapó Con su lindo Vestido Y corriendo A esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada De conmigo Lloró Preguntaba Que yo le dijera Qué persona De allá Se aventó No le pude Decir Nada Nada Simplemente Pensé En la maldad Me subí Hasta la nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Vas muy adelantado Es que no se la sabe Está muy lenta Esa canción Para mí Yo soy muy atrabancado Muy atrabancado ¿Dónde vamos? Saluden Saluden Ahí se me borró Hasta la vista Se me borró ¿Dónde van? No, estamos Que ando canciones ¿Verdad? Ok A cancerveros Saludos Gerardo Torres Gerardo Torres Y si bien Buenísimo Esos limones Se van a echar A perder Híjole Gerardo Mándalos Por correo Gerardo Ya no tenemos Ahorita Andaba buscando Un limón Gerardo Torres Saludos Cancervero Mariflor Me encanta Me encanta Estas palabras De Antonio Aguilar Claro que sí Amiga Cancervero Like Nomás que sea Carayoke ¿Verdad? Que no diga las palabras Ca Ah ¿No es así Dice? Si dice ¿No? Ya C Ah Gerardo Torres Y así Bien Buenísimo Esos limones Se audienes Mariflor También Canservero Esas Sí son Canciones Amigos Y sí Son puras De recuerdo Gerardo Torres ¿De dónde Nos comenta Amigo Canservero Ya dijo Que por allá De San Diego Gerardo Creo Canservero Desde Gómez Palacios Durango Amigo Esto Canservero Gerardo Torres Qué chulada Canservero Olivia Olivia Trejo Hola Buenas noches José Sí José Y Olivia Blog ¿Quién es? Ah Olivia Olivia Trejo Yo no compré A veces Ay Se está Por Se está Que están Ahí Saludos Olivia Trejo Saludos Saludos ¿Cómo está? Canservero Usted Amigo Gerardo Torres Desde Donde Nos Comenta Se habla Se habla Gerardo De Sacramento La capital Canservero Light Olivia Trejo Hola Buenas noches Familia García Saluditos Saludos Olivia Gerardo Torres Sacramento California Eso es Eso es todo Eso es todo Cántese una canción Aquí la escuchamos nosotros El día que te encontré Me enamoré Tú la traes Tú sabes que yo nunca lo he negado A veces Con saña me lograste enloquecer De vez en cuando Y yo caí en tu trampa Ilusionado Siempre De pronto Todo aquello Se acabó ¡Ajúa! Faltaste a la promesa De adorarnos No, eso nunca Bendiste el Porque Porque Que No llegaron Jamás los años Por Por Tu Maldito Amor No Puedo Terminar Con Tanta Pena Quisiera Reventarme Hasta Las Venas Con una Lechuga Por Tu Maldito Amor Por Tu Maldito Amor Por Tu Maldito Amor Eso Con Con Ovarios No Logro Comodar Mi Sentimiento Y el Alma Se me Sigue Consumiendo Por Tu Maldito Amor Por Tu Maldito Amor Maldito ¡Eso! ¡Viva! ¡Mirad! 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 ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡Pedro! ¡Olivia Trejo! ¡Saisap! ¡Fantais! ¡No quiero que regreses nunca, no! ¡Prefiero la derrota entre mis manos! ¡Si ayer tu nombre tanto pronuncié! ¡Hoy mírame rompiéndome los labios! ¡Por tu maldito amor! ¡Uy! ¡No puedo! ¡Terminar con tantas penas! ¡Quisiera reventarme hasta las venas! ¡Por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Saludos, Pedro! ¡No corré! ¡Por tu maldito amor! ¡Uy! ¡No logro acomodar mi sentimiento! ¡Y el alma se me sigue consumiendo! ¡Por tu maldito amor! 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 ¡No somos perfectos, Pedro! ¡Como andamos por allá! ¡José Vega! ¡De donde nos sigue! ¡De donde radica esta camarada! ¡Cuál quiere cantar, José! ¡José! ¡José! ¡Acantra, no! ¡No, yo no! ¡Yo no canto! ¡Alfredo, Rangel, qué bien están, amigos! ¡Claro que sí! ¡Esta, José! ¡Acantra, no! ¡Qué maldito amor! Porque sumí a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de estos besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de café Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y no hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ajú! Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás Ya no puedo confiar más Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ajá! Hablando Y hay Martín Y hay José No cabe duda No te acabaste la carne De dolor se canta Y también de llenito Cuando llorar no se puede Así es Ahí nomás Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ajú! 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 Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar ¡Porque recibieron por la herida! Esa es que se atrasa mucho eso ¿Qué más dice? Va muy al paso Bueno y seguimos Seguimos con sus saludos Amigos a todos Disculpen por la tardanza De leer sus lindos saludos ¿Dónde van? ¿Dónde vamos? A Gerardo Toro ¿Cómo? A Juan Marta Era José Vega ¿No? Saludos familia Sigue Alfredo Orangel ¡Qué bien cantan amigos! ¡Ay no más para los chescos! Alfredo Gracias El DJ Saludos para todos Llegando tarde Pero aquí les dejo mi like Gracias amigos DJ ¿Cómo estamos? Pancho Pantera Saludos José y familia Blog ¿Qué habla Pancho Pantera? ¡Saludos Pancho Pantera! Al amigo Alfredo Orangel Ya me voy a dormir Amigos ¡Que descanses amigos! Gracias por haber estado aquí Saludos saludos Buenas noches Silvia Olivo Buenas noches Tarde Pero sin sueño Ya dejé mi like Saludos para todos Gracias Silvia Saludos DJ Échenle Échenle mi gente Claro que sí Mi DJ José y familia Blog Bravo Rostino Y su nietecita Mi like 59 Gracias don Rostino Bienvenido Saludos Silvia Olivo Saludos señor José y familia Blog Saludos a su niña Muchas gracias Muchas gracias Gerardo Torres Saludos Faustino Andrade Y su nietecita familia Saludos Como les está Andale cabrón Andale No esta Está peligrosa Por eso Jimmy Rivera Era la grande Cancerbero Buenas noches Amigo Alfredo Rangel Rangel Claro que sí Costino Andrade Como están todos Bienvenido Costino Gerardo Torres Ánimo amigo Ángel Bravo Bravo Gracias Gerardo Costino José y familia Blog Bendiciones 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 Muchas gracias Gracias don Faustino Gerardo Torres Saludos a Morris Claro que sí Gerardo Saludos a Morris Cancerbero Ya me voy También amigos Gracias Cancerbero Por haber estado aquí Apoyando Muchas gracias Costino Andrade Mi estimado amigo Gerardo Torres Eso Gerardo Torres Que descanse amigo Cancerbero Claro que sí Emily De New Jersey Saludos a familia Blog Familia Marta Mi familia Saludos a Emily De New Jersey Costino Tran 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 Eso Eso Dijera Tran 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 El Pato Guanajuato Hola Buenas Noches Señora Marta Y Don Ángel ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenido amigo Pato Saludos Saludos Aquí echando unas Para recuperar la voz Silvia Silvia Trejo Ángel García Cante una Marco Antonio Solís El Buki Ay caray Ahorita la vamos a buscar A ver si no tiene voz El muchacho este Mariflor Puede encantar Me caí de 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 la luz De 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 Ahora Le Me canse De 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 y yo sin ella de pena muero ya no quise escucharme de sus brazos de sus labios se abrieron fue para decirme antes de la puerta está chida pero ahí la vamos a estar aprendiendo Alejandro Cruz hola, saludos desde Washington, Guapato están tomando una corona con una donar claro que sí como vistes, vale como vistes, vale como vistes, vale leen las cartas Luis, Mati, anda muy seria que se cante una ya habla Mati ya habla Mati el DJ México lindo órale México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de aquí ahí estamos amigos DJ con plazos aquí se me quita y que me traigan yo te cante de aquí no eso no es que te doy yo no me digo un punto no eso no es que te doy ocho montora no 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 yo sí no yo sí no yo sí de ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo jalico pero aquellos mariachis de aquella vida me hicieron llorar más o menos por ahí va y decías que no calabacitas tiernas y luego regresé por las hojas puente, puente, puente mi gente me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella no podía despreciarme en el último trago de un bohemio por una reina los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta para qué ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor ay, amalia la califa ay, no más para los chescos tan, tan gracias, me merezco más pero con eso me conformo no le tiene paciencia en la canción no, se adelanta bien harto no, aquí como va muy va muy clon Silvia póngale los caminos de Guanajuato dice que tenía este café señora Marta usted cántele de pura alegría con esta compañía gracias Silvia Livo Checo dice buenas noches familia gracias muy buenas noches Checo como es Checo Bajaduro Gerardo Torres puras toneladas de buenas amigos cual si no saludos saludos Emily de New Jersey give your life gracias Emily thank you so much Emily Beatriz González corazóncito gracias Beatriz corazóncito roto que pasó Beatriz González porque corazóncito roto amiga que pasa hostina andrada y su nietecita de ley Emily bendiciones Checo aquí dejando el like 75 gracias Checo Andrea saludos para todos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos se veron y se me quitan los ojos se me lo por los agujeros hostina andrada y su nietecita de ley el DJ bendiciones Yuri un beso a la amiga Marta amigo Ángel feliz San Valentín gracias gracias Emily de New Jersey buenas noches muy buenas noches Emily Pedro y Pedro Inoco Ruiz cánteme tu ingratitud del book y ahorita la buscamos hay ingratitud ten gratitud el DJ bravo gracias DJ gracias DJ dice tremendos artistas todos roncos ¿verdad? todos jodidos Mariflor Ajua que viva México que viva Olivia Trejo gracias amigo gracias por su apoyo bendiciones hostina andrade dice todos bien Ajua tran 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 Olivia Trejo Ajua que viva que viva que viva México claro que sí amiga Beatriz González ¿qué pasó amiga? ¿por qué llora? ¿por qué llora amiga? échale ganas Beatriz González puro para adelante amiga échale amiga no se agüiten Olivia Trejo ya se le vinieron las lágrimas el DJ tremendo en vivo gracias DJ gracias amigo DJ en vivo ya hasta se me quitó el sueño estaba buena la cantada yo los acompaño con una Pepsi gracias salud Olivia Trejo jaja el DJ ustedes sigan ahí la llevan gracias DJ Gerardo gracias amigo saludos el DJ el DJ échale con la vida vida no vale nada jajua no vale nada la vida la vida no vale nada sin fortuna y sin nada Checo ¿cómo están? siempre llorando ya estoy llorando ya estoy llorando se acaba gallo vega ya tuve que escaparme una cerveza también ya me dio nostalgia saludita amigo saludita gallo vega todo 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 bajo control llorona que suelte a lupillos faustina dice yo nací sin fortuna y sin nada mi José yo nací sin fortuna y sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba ignoraba menuda la gente por ahí va más o menos saludos a las dos familias que bonita noche se están pasándose me antojaron las donas luego luego amiga por ahí nadie le quiere entrar al pan saludos saludos ¿cuál te vas a cantar? el tío churro de Toluca dice mi amigo Gerardo Torres y muchas bendiciones para todos a toda su familia y su esposa Marta claro que sí dice Faustino que hay en la mesa es pan sí es pan ¿ya no se ven? puro pan pura dona pura concha dice Marta García y amigo Ángel y sus bonitos hijos muchas bendiciones para ellos Dios que los bendiga gracias saludos tío churro Gerardo Torres la quiera la quiera amigo el DJ la que quiera la que quiera Gerardo Torres saludos al tío churro de Toluca que churro saludos para los tíos muchas bendiciones para toda su familia hostino si mi Gerardo Torres a mi Lupillos los secuestraron los duendes el DJ le dice Ángel échese una buena ahorita Gerardo Torres amigo el DJ cambio su foto de perfil ¿quién? cambio su foto de perfil Pancho Pantera que bien canta Ángel y José buenas noches a toda la familia y todos los seguidores de Marta García bendiciones gracias 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 Gerardo Cruz se me están antojando esas donas con una un chocolatito bien espumadito bárbaro hasta decirle a Cira hostino Andrade tío Churro y tía Marta Silvia Olivo saludos a la señora esposa del señor José y familia Black no sé cómo se llama la señora se llama Matilde que le eches ganas Silvia Olivo o Silvia Olivo dice saluditos hostino me quedan todas el DJ Ángel mande unas donas por Uber el tío Churro de Toluca dice para José Black quiso decir toda su familia y sus bonitos hijas Dios me los bendiga y muy bien bendiciones claro que sí saludos muchas gracias tío Churro tío Churro de Toluca y su video muchas gracias saludos tío Churro cómo están todos feliz noche para todos ustedes el tío Churro dice a Marta J mi amigo Ángel el pancito ya se me antojó vente amigo bendiciones para todos J saludos de South América saludos J saludos saluditos para todos saludos 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 ya saben también para yo Rafa tía Lorena y ahí estamos para Jimena saluditos Faustino Cruz de Madera Silvia con nuestra compañía la comida sale sale sabroso sobrando que estén bien ánimo con la cantada gracias Silvia amigo gracias gracias dice sigan a José y familia Black claro que sí muchas gracias Jake gracias por su apoyo la cruz de Madera caminos de Guanajuato caminos de Guanajuato caminos de Guanajuato y sus tierras que voy pasando esta es la vida no vale nada es la misma es la misma así se llama el camino de Guanajuato a ver ponle el camino de Guanajuato pura voz digo pura letra pura letra carioquí Faustino Andrade mi José el el Tarasco ándale el Tarasco también está bonita ahorita vamos a buscarla don Justino no 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 cualquiera que pregunte pregunte y nomás pongo el Tarasco ya sale eh Mariflor puede aguas Mariflor puede cantar el tiempo pasa ay caray esa también me pega en el hígado ahorita ahorita se la ponemos vamos a probar un chacón ¿cuál es? esta vamos a ver que vamos a probar acuéntalo todo mira ya te busqué la florita de botella eh ya ve ya se la toco a frente oh es de la buena le gustan de botellita dice Gerardo Torres el jalisciense amigo ángel ay caray ahorita vamos a buscarlo dice el amigo DJ canten con con ganas muchos aquí aplaudimos eso ahorita vamos a gritar mientras vamos a cantar un pedacito de el tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mis pensamientos constante mi amor aunque trato de olvidarte cada día te extraño si vieras yo como te recuerdo Emilio tus desvelos le pido a Dios que vuelvas si vieras yo como te recuerdo espero que espero que tú escuchen mi canción ay más o menos ahorita la vamos a cargar mi señora porque saca el hijo esa a fuerte eh camino de Guanajuato mira mira aquí don Faustino pide una de 30 30 monedas con los credit ay caray todavía no la hacía vamos a ay ya se salió esta cosa a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como dice no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que es este mundo la vida no vale nada bonito bonito león guanajuato la fiesta hizo jugada ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana allá en mi león guanajuato la vida no vale nada la amiga mariflor no pases por salabanca no pases por salabanca vete rodeando veredas no pases porque me muero ay 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 corazón el cristo de su montaña del cerro del jubilete consuelo de los que sufren adoración de la gente el cristo de su montaña el cerro del jubilete ay 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 caray camino de santa rosa la sierra de guanajuato ahí no más la somita se ve dolores y largo yo allí me quedo paisano ahí es mi pueblo adorado ande no más lo diga ahí está amiga mariflor que si amanezco mañana torcido a ver martín échale porque ya me aponiqué mariflor sigue el dj ay caray el dj canten con ganas muchachos eso ahorita ya lo dimos a ver busca el jaliciense o el carasco dijo don clarines amigo el dj con el marco entregado si no andrade necesita 30 monedas por los créditos ahí caray agarrando torres que dice amigo el dj paulino andrade su necesitar el dj aquí aplaudiendo y apoyando a los artistas la pista no llegó hoy no pido el dj cuando viene está el dj el dj esto es todo con gusto vengo a cantar es muy alegre mi canción para que quitar la tristeza alegre del corazón ahí está muy lejos esa canción todo gerardo está muy rápido agírate no mire no rato no no mira lejos yo la ley del monte no esa también va bien rápida dice que hay uno de los punky así ay 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 mira que se amanezco me da maría pendejaro cántala el columpio hay cara esa también está media pesada cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentiras porque el dj con el me hace reír el dj ahorita que lo acabes de leer matilde gracias muchachitos gracias mariflor ahí estamos el dj como dice chente mientras ustedes sigan cantando así seguiremos aplaudiendo eso amigos dj unas para la amiga maría el columpio olé jose échatela está mal yo no me la sé el columpio ahí va 5 4 3 2 1 cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentiras porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida yo te dije piensa lo que dices no ves que la vida es como un columpio cuando sube se siente bonito pero cuando baja eso duele mucho ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento quiero adiós que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento decías que no a la trompa estaba esta pesada cuidado con la garganta mañana no es que tenga yo contigo ni quiera desviarte ya tu mala suerte pero pero si mi vida ha agradecido y en este momento me lleva a la muerte ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento quiero adiós elote que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento complaceado ahí estamos ahí estamos pero roncos digo yo ya mañana no va a tener ni voz ni madre pero la cantada es que usted la va a quitar marina dice mariflor gracias muchachos bravo bravo el tío churro unas para la amiga maría sánchez toda su familia dios los bendiga bendiciones saludos muchas gracias gallo vega dj cuánto cobran para para traerlos a niñerte no más te paga la banda no más te paga la banda dj no más te paga el avión no más paga el avión ahora si se salió el dj no llega al olvido Gerardo Torres gracias por la invitación dj cuál es el mejor tiempo para ir a New Jersey cuando en mayo dice el amigo dj en mayo yo creo que en mayo donde quiera se compone el colombio también lo habían pedido es el mismo ella es el mismo a dj saludos al tío churro de toluca y sus videos igualmente para usted y su familia claro que sí el dj échale José el gallo el dj échale gana Gerardo Torres gracias el dj olivia trejo cante ángel y jose dos botellas de mezcal ahorita se las vamos a echar voy a buscar un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor voy a buscar un rincóncito en el cielo para escondernos tú y yo un rincóncito en el cielo juntos juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mi amor yo necesito no necesito no necesito ir al cielo para entregarte tu amor échale y lo pido y ando bien y ando bien pedo la jodida con el café ahí va ahí va ahí vas ahí vas suéltala suéltala que ya camina voy a buscar un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor voy a buscar un rincóncito en el cielo para escondernos tú y yo un rincóncito en el cielo juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te llene mi amor ahí estamos nomás 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 para los chescos allá veo todo azul y aquí veo todo borroso ay joderla chingada chelelo chelelo chiporro bájale ahí porque te va a leer ahí eh la del moñe ¿quién siguen? el gay bravo Gerardo Torres del DJ el DJ el DJ ustedes sigan cantando el gallo eso gallo vega saludos Jay ¿cómo estás? la vida en Estados Unidos saludos amigos ¿cómo están? bien bien la vida en Estados Unidos checo canten qué chulos ojos órale ahorita la vamos a buscar la vida en Estados Unidos ya les pegaron las güeras ya casi ya te pegaron las güeras ¿no? el tío chorro de Toluca para mi amigo Chepe Ramos y toda su familia Dios lo bendiga claro que sí el DJ ya me convencieron ya están cantar contratados órale Tomás te paga la banda Gerardo Torres ya ya se hizo la machaca al DJ ya me los llevo órale Faustino Andrade que descansen me voy a rumir descanse Don Faustino Mariflor pueden cantar que qué chulos ojos los los que tiene esa joven que estoy mirando el DJ presten prepárense que para mayo me los traigo órale ya dijiste el DJ el DJ Gerardo usted se los trae órale ahí estamos Gerardo Torres buenas noches Faustino que descansen órale qué más va a hacer para retirar no no va a hacer no quiere hacer un ratito un short una media hora una media son las nueve un al nueve tiempo de un perdido ¿verdad Matilde? ¿tú qué dices Matilde? es que corran para allá a ver busca el busca el que dijo la amiga qué chulos ojos qué chulos ojos los que tiene esa linda joven que estoy mirando qué miradita que miradita ay ven yo te peña yo te peña yo te peña no yo te peña la casa la tecatita de abajo que te peña no le gustó oh no no yo te peña ajajajaja ajajajaja jajajajaja pero la cago hasta la tecasa está volteada a ver aquí vamos Checo, Ángel le echaste paquete al café piquete vamos piquete un poquito sacó al paquete paquete cuento el DJ tome canelita para la voz al rato o mañana ya me la va a tomar el DJ Gerardo Torres los dejo amigo voy a descansar hasta el siguiente en vivo, gracias Gerardo gracias, buenas noches saludos Gallo, Vega, muy bien, gracias, adiós así, a ver más o menos lo más quiero la tonada ahí va para la amiga Mariflor, a ver si me sale y si no me sale la descompongo yo qué chulos ojos los que tiene esa linda joven que estoy mirando qué miradita esa que me está matando yo la voy a convencer está bonita su hermosura condenando por sus encantos está bonita yo le voy a hablar de amores qué chulada de mujer qué cuerpo qué cara qué ojitos bonitos ojitos que provocan el fuego del amor qué cuerpo qué cara qué ojitos bonitos ojitos que provocan el fuego del amor ay ay qué joder y siempre que jajai que no mujer jajaja lo de Marta hoy tiró la cerveza, ¿verdad? la estoy tomando más o menos por ahí va doña Mariflor ojale le guste qué chulos ojos y ahora también son los ceros qué corredores unirme me harán cuando me mira parece que estoy soñando yo la quiero amanecer es tan bonita su hermosura me ha relojado por los encantos es tan bonita yo le voy a hablar de amores que chulada de mujer que cuerpo, que cara que ojitos bonitos ojitos que provocan el juego del amor ahí está más o menos Mariflor que ya me chingó la garganta dice Mariflor muchas gracias que chulo canta jovencitos bendiciones hay nomás para los chescos doña Mariflor aunque ya no estamos cansando a ver que dice Mariflor ustedes cantan con el corazón en la mano claro que sí de todo corazón para ustedes pues yo que nos vamos a retirar vamos a romir ¿te estás corriendo a Oceana? no por si quiere hacer otro en vivo no, por si quiere hacer un en vivo no, pero necesitamos decir vamos a ver si el amigo usted quiere hacer un en vivo mañana ¿ya probaste eso? ¿ya probaste eso? un hombre no, a ver hasta morder el chile ay güey ¿cuál vas a cantar Iván? un poquito yo no como chile sí, sí, sí si vamos a cantar ¿to qué? sí, sí para hacer un ladito sí tienen que caminar un bata no, Mariflor si no, Mariflor el que pide la cepillín con masa ¿to qué? aquí quiera saber ¿todavía? ¿todavía me quiere? ¿todavía me quiere? ¿quién es? ¿todavía con Gabriel? Si todavía me extrañas, quiero volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar. Quisiera saber, te quise olvidar, pero no, pero no he podido lograrlo. Este, Gallo Vega, bien, bien, Jay, gracias por preguntar. Raquel Jiménez, saludos, Marta Ángel García, sus niños y la pareja que está con ustedes. Gracias. Gracias, Raquel. No sé si lo siga a ellos, también se llama José y Familia Blog, ellos también tienen su canal. Ahí te gusta pasar a ver tu canal, ahí te gusta, José, tu amiga Blog. Dice la amiga Mariflor, jovencitos, hasta mañana, si Dios nos lo permite, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, Mariflor, bendiciones y que descanse. Buenas noches. ¿Quién era de los bukis funas? Ah, era con... Llega la Navidad y yo soy... Era... ¿Quién era? ¿No te acuerdas? Era con Faustino, ¿no? Gallo Vega, que pasan buenas noches. Ojo, Freddy se va, 30 monedas. Algo se te ha hecho un alto como Freddy. Gallo Vega, que buena noche. Muy buenas noches, Gallo Vega, gracias por estar aquí, bendiciones. Buenas noches, Gallo Vega, hasta buenas noches. A ver, aquí, aquí a ver quién es el que quería de los bukis. ¿Verdad que era los... No, los vacíos quería 30 monedas. Sí, 30 monedas. Pero alguien quería de los bukis también. ¿Ya? Aquí está el de 30 monedas. Oh, ya. Pero, pero alguien que de hecho que... Si alguien dijo de los bukis, no lo sabía. ¿No era que era el rival? No era, no era, o era, o era si le olvido. Silvia Olivo. Ojo, se me ha caído Olivia Trejo. Olivia Trejo era. Silvia Olivo. Me volví a enamorar de este hombre, ¿no? No. No de los traves. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. If you're kidding me, my lord. Yo sí, bájale, yo sí. También, también, también de la buscar, la de una cruz de madera. Alguien la pidió también. Oh, el tarasco también nos lo pidió. O sea, estaba muy rápido. Era que estaba muy rápido, ¿no? Sí. La cruz de madera. La marco. Oh, también pidieron dos botellas de mezcal. Oh, sí, dos botellas de mezcal. Está buena. A ver si no sale. Sí, no. Amigos, no andan por ahí. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, esperamos y se sientan bien estar oyendo nuestros empados. Nuestros gritos. Desearles un bonito fin de semana, lo que queda del sábado y lo que resta del domingo para mañana. Bendiciones para todos. Y a ver qué, qué hacen, qué hacen, dominguito mañana. No, no, es que el fuego, no, es que todo tiene diferencia. Oh, ya está. No, 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 no. cuando me muera como te agradecería que pusiera porque sin quedarme morir de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no por me olvidar todas las noches cuando agarró la botella y me pongo a platicar al rato al rato lo siento que me agrazas y me aprietas como si fueras cosa fiesta que amor te amo y no es verdad ay 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 caray ya se acabó no me da un corte no puede ser por ahí está más o menos mi gente Silvia Trejo familia les deseo tengan muy buenas noches gracias Lili Faria buenas noches a todos como están Lili pues aquí andamos bien pedos ya Lili como ya no estás con Lili buenas noches saludos al viejón Joco Gallo Vega buenas noches Jay hasta la próxima claro que si Jay buenas noches saluditos y bendiciones para todos los ojos negros sonora y sus ojos negros sonora sonora y sus ojos negros Isla Trejo gracias por la canción de nada amiga Conannie que son materios sonora y sus ojos negros 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 sonora y SSB es Miguel Miguel aquí estamos haciendo la complacencia de la gente bonita que acompaña y en esta noche también echar un puño de tierra en un camión pasajeros de estos que van para sonora y hoy va cansado y con sueño cuando subió una señora con unos ojos negros de veras encantadora por ahí llegando a los mochis yo le di buenos modales le pregunté que de dónde era me dijo que de hogares y va para magdalena a visitar a sus padres desde obregón hermosillo platicamos muy bonito me dijo para este amigo y se me acerco un poquito y va para santa elena me dejó dar un besito ahí vamos más o menos más o menos mi gente en la boca pero que nadie nos vea no importa que si esta boca agua aprieto canalea y va para magdalena ahora voy para donde sea siempre fue muy maltratada si no me hubiera quedé tanto no me trajera abrazada usted lo mandó algún tanto para que yo me encontrara guay mal puerto peñasco no crea lo que ha pasado es que dormí entre sus brazos en san hueldo colorado y al vamos a cantar ahí estamos complacidas no ando bien rompo ya la jodida guarachín y guarachón somos guarachín y guarachón en las pedas dice olivia saludos lilly farías minay saludita saludita minay cuántas llevas tío baldo hola lilly cómo estás saludos bendiciones olivia trejo arriba sinaloa claro que sí arriba minay puro michoacán vales eso sí vales todo sí sabe como su piti porque me oyiste lilly farías estamos muy bien gracias a dios tío baldo tío baldo sus aventuras amigo ángel échele un grito mexicano ahorita baldo hasta no va a tirar por los mexicanos tío baldo sus aventuras saludos del churro de toluca tía olivia trejo saludos tío baldo y sus aventuras lupillos saludos buenas noches hasta luego muchas gracias por estar aquí hasta luego ya amaneció lupillo bienvenido lupillo como andamos ahora andas perdido mira que ya ando medio tarima pendecuaro ya con esta cantada que traigo olivia trejo olivia trejo olivia trejo hola olivia trejo bendiciones tío baldo saludos amigos jose familia blogs un fuerte abrazo saludos lupillos lily faria saludos lupillos y familia saludos lupillos lupillos saludos marta ángel y niños y jose familia blog saludos lupillos saludos gerardo torres creo que ya se puede descansar el amigazo gerardo torres ya dijo que me cansé de esperarte dice la amiga miney llevo dos shots de jarabe para la tora hay chingado hay chingado igual que yo saludos como quiera miney se tomó naceo para dormir dice tío baldo saludos amigo gerardo ya se fue a mimis ya se fue a dormir lupillos saludos tío baldo familia eso vamos a hacer bien bombo mañana ahorita nomás les vamos a echar un puño de tierra porque eso es lo que me voy a llevar y un maltrato de mi gente que es rico que va a ver yo soy un alma no más recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mí no me falta nada para mí la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la debo mi caballo mi caballo anda con capata que venga me lo quito el caballo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo nomás el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra nomás no digas y eso si nos toca porque aquí creo que la sacan y la venden y ahí te voy guarachón ándale tú pues chón ahí te va mire yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto ya lo quitaste yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto pronto se acaba lo que pasó en este mundo lo más de recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más su puño de tierra déjame 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 no me la yo no me la yo no me la yo la pistola échale Matilde unos saludos ya ando bien pedo por favor Matilde en cual iba no sabe íbamos con 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 lupillos lupillos salud a ti o mal de miné jaja salud salud miné levantando una tonelada de duendes ahora lupillos lupillos un fuerte abrazo lupillos saludos saludos aurelia el dios choro lupillos en sus videos ahí está mi like número 64 lupillos aventuras bonitas discotecas feliz abado mi rata feliz abado saludos mi gente saludos 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 a no y esta bárbaro jajaja vaya dominguito jajaja jajaja saludo don ángel aquí marlón saludita saludo mi amigo ricardo como andamos marlón sus videos mi amigo se mueve la cortina allá atrás jajaja es un aire que me amenté jajaja para que vean que te va a soplo jajaja se emocionó de cantar tanto jajaja igual de esta aventura saludo amigo el tío churro de toluca saludos 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 ay pues muchas gracias porque ahora si ando bien medio tarantacoro ahora si ando de avali el tío churro de toluca saludos lupillo creo son los duentes que están moviendo la cortina jajaja ahora si dicen ahora si dicen los zambaki si no terere joyanita porque el churro es tía jajaja jajaja ¿qué hace de tarde? vámonos que ya sea de tarde churro chingan el tío churro ándale tío churro te habla lupillo como es joreo pérez recorrido los pérez así 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 es la de 11 le voy a cantar muy bien mataron a los hermanos y a un primo hermano también bueno viernes quien sabe que tanto más o menos era mi sobrina a todos los pillos vente los pistachios los pillos vente los pistachios a la vista a una parte ya comenzaste a la lista no digan eso en el medio el 911 voy a explicar muy bien mataron a los hermanos de un primo hermano también el jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde carreras tan desgraciadas de esas carreras del cerro perdieron vida y caballos y perdieron tu dinero y mucho hay y mucho hay mañana digo que va a desmanecer malo mañana no va a haber nada esta don Ángel mañana no va a haber la platicada fue domingo de luna el que la mano perdió y a los primeros brazos fue el primero que corrió Gavino Pérez decía muy macizo en sus razones yo también muero en la raya no soy cría de correlo de él bonita canción Isidro Pérez le dijo déjalo ya por la paz pues así nos convendría será por Dios Diego más o menos mi gente ya me cansé mi gente ya me cansé mi café porque voy a por otro ya no porque no duermo soy medio marimarión soy medio marimarión soy medio marimarión ¿eh? amigo Lupillos ¿no? si es tu churro ¿tú churro? ¿tú churro? ¿qué? ajá pasó una ¿tú churro? ¿tú churro? ¿tú churro? ¿tú churro? ¿tú churro? ¿tú churro? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ahorita voy a cerrar las cortinas de Lupillos amigo Lupillos pasó una niña allí atrás de la ventana ¿dónde están las cortinas? y atrás con una máscara ¿qué está tocando? Lupillos ¿qué hace? cachetón tío Baldo dice bailando mago tío Baldo ya se prendió el cerro ya lo vamos a apagar el tío churro Lupillos anda atrás de la ventana hilda bolívar hay bolívar knock on wood dice knock on wood lp toque madera toque madera toque madera ay qué malo cómo se está asustando cuidado que está todo el lado no pues vale Lupillos saludos raza saludos mi raza bonita ¿cómo andamos? no me gusta linda del alma mi verdad y es y mentira linda bolívar y buenas tardes los ángeles saludos hasta los ángeles y me mira y me mira al principio dijiste que ya se viniera las nieves de enero ir a ver y luego encantarnos serios hilda bolívar salud mi raza amigo ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo y ya lo ves aguantado a lo macho y el dolor me lo pico ayer bolívar hay buenas tardes los ángeles saludos hay bolivia bolivar saludos raza me saludos saludos mi gente ¿cómo está hilda? saludos con el nescafé con un panecito ¿no? ¿pan qué? ¿pan qué? cocino huevito ¿quién me venía a cocinar? hilda bolívar con amor gracias hilda gracias hilda olivia olivia trejo arriba sinaloa puro chalino sánchez arriba 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 la chapiza así está me dijiste es que eras fea esto y yo de la otra bien hola saludos hilda saludos donde radicas hilda saludos para ti tu familia ¿cómo es? 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 hilda oliva sin sin soy fea fea de sinaloa bendiciones hasta sinaloa saluditos ahí me saluda al marisquero al encho 4x4 ¿de ahí? ajá de sinaloa a lo mejor lo veo si lo verá bendiciones dice bendiciones hilda salino sánchez ¿cuál es? salino sánchez ah pues tiene un chingo ese hilda bolívar ¿cómo estás? aquí echándole cañas al tercio hilda hola la chisla que no la quieren para conseguir a mi no chisla se viene corto y nunca dicen que por ahí me dijiste hola hilda bolívar feliz noche feliz noche feliz noche hilda ¿qué hora es allá en vives? hay un chingo hilda bolívar menudo juanita ah bárbaro menudo juanita dile que a ver dile que hot dog quieren mal todos igual a ver si igual si quiere dorito dice hilda bolívar 955 ah caray igual que acá hilda bolívar dice menudo juanita dice dice que va a comer menudo juanita va a comer isla juanita provecho provecho ok nos despedimos ya nos despedimos mi gente buenas noches gracias por haber estado aquí se agradece gracias por su apoyo y pues gracias por su apoyo ¿quiere chance a eso? no ya jajaja jajaja el da buen provecho igual gracias jajaja bendiciones nos despedimos, nos vamos, me voy en ese tren que va con rumba azul y sé que en esta noche tú me das la despedida ay ay ay, ya se descargó el ingrato, no aguantó vara, buenas noches ay ay, ya se escucha Nos vamos, que descansen mi gente Gracias Jay, saludito Gracias por su apoyo, bendiciones a todos Y cómete una güera por mí Vaya guapa la aceita Hasta luego Miney, hasta luego No se les olvide apoyar aquí al amigo José Familia Blas Cosas que quieras decir que estuvieron aquí Hasta luego Javier, nos vamos a despedir de este lindo peleo Muchas gracias a los que estuvieron aquí Muchas gracias, ojalá que todos se divirtieron Que hayan hecho un ojito a nuestro canal José Familia Blas Gracias a todos, muchas gracias Sigan apoyando a Marta García y a Iván García Gracias, gracias Dice Jay que te vaya bien en el camino Bye Muchas gracias Jay, hasta luego Lupillo Bye everyone Bye Lupe Bye Hasta luego Javier, que pasa, buenas noches Javier López Navarro, hola Adiós a todos Seguimos, bendiciones Hasta luego Javier Hasta luego Javier Nos ponemos en contacto, seguro caballero Cuídese mucho H le gana